hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os voy a enseñar cómo podéis conseguir cuatro colecciones de botellas de whisky os voy a enseñar cuatro ubicaciones diferentes de las nueve que se compone esta colección de whisky porque como ya sabéis amigos y amigas hasta el 5 de septiembre durante todo este mes hasta el 5 de septiembre madame nazar nos pagará el doble de xp y dinero por la venta de colecciones completas por eso os voy a enseñar cómo conseguir cuatro colecciones de botellas en primer lugar si vais a la ubicación y se encuentra la botella pues la recogéis y punto pero si llegáis a la ubicación y esta botella no se encuentra lo que tenéis que hacer es un cambio de sesión botón options online y al modo libre aceptáis la alerta y entráis nuevamente al modo libre apareceréis cerca de la ubicación de la botella que estáis buscando y rápidamente vais a su ubicación y como podéis observar por arte de magia nos aparecerá la botella como os he dicho anteriormente si la botella está pues la recogéis y punto y si no está hacéis un cambio de sesión os aconsejo que hagáis el cambio de sesión lo más cerca posible a la botella porque a la hora de reaparecer nuevamente en la sesión si reaparecéis muy lejos no os va a aparecer la botella debéis hacer nuevamente un cambio de sesión también deciros que estos coleccionables no os vibrará el mando y tampoco os saldrán lucecitas amarillas por eso tendréis que ir con mucho cuidado a la hora de buscar la botella y aseguraros de que está como veis si no está hacéis un cambio de sesión vais a la ubicación donde os marco y tendréis la botella para recoger también recordaros que este truco lo podéis realizar diariamente cada 24 horas si por ejemplo lo estás realizando hoy a las 12 hasta mañana a las 12 no te volverán a aparecer los coleccionables este método lo podéis realizar en sesión pública y desde cualquier plataforma y además amigos y amigas por aquí arriba os dejaré un enlace con una lista de vídeos para recoger muchos coleccionables aquí os dejo con todas las ubicaciones que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 No han transcurrido 24 horas. También te puedes ir a venderlas en cualquier oficina de correo. Te pagarán 320 dólares y 3.000 de XP por cada colección. Si consigues las 2.000 de XP y 3.000 de XP y 3.000 de XP. Bueno, amigos y amigas. Espero, 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 un saludo.